Es un hotel rockero desde el principio que entras. La música es uno de nuestros ejes y todo gira alrededor de la música. Desde el momento en el que entras hasta en las zonas comunes, el lobby y todo, siempre estás escuchando música. Hay muchos lugares en el mundo donde hay Hard Rock Cafés y ahora se está lanzando un poquito y se está abriendo con el tema de los hoteles. Hay varios en América, hay en Asia, pero en Europa, que es un mercado muy potente a nivel Hard Rock, porque hay muchos Hard Rocks y hay mucho rockero, hay mucho rockstar aquí en Europa, pues somos el primer hotel. Estamos triunfando en Ibiza y ya estamos manteniendo y estamos dando mucho que hablar. Se puede decir que estamos de moda, la verdad que estamos de moda. El hotel es un museo. Tenemos alrededor de unas 110 piezas de artistas internacionalmente conocidos. Es un hotel que está abierto a todo tipo de público. Tenemos un Baby Club que va desde un año hasta los tres años, donde hacemos cosas y jugamos con los niños a nivel musical. Tenemos luego un Kids Club que le llamamos Rock City, que va desde los tres años hasta los doce. Y luego tenemos el Teens Club, que es un poquitín más para adultos, que va desde los doce años de edad hasta los dieciséis años, donde hay muchas videoconsolas con el Guitar Hero, con muchos juegos. Primera línea de playa, es un frontal de mar. El hotel está en plena playa de Mbosa, que ahora mismo es el epicentro de Ibiza. Para la gente que viene aquí a Ibiza a tener estas vistas, este sentimiento, el notar la brisa, aparte del ambiente, del servicio, de la calidad que eso ofrece, nos está haciendo posicionarnos como el hotel top, top, top en Ibiza. Contamos con el spa más grande de Ibiza, son 1.850 metros cuadrados, que cuenta con cabinas de masaje, cabinas VIP de masaje, y una zona interior y exterior de aguas. El hotel está abierto, no tienes por qué estar alojado en el Hard Rock para poder disfrutar de él. Lo único que tienes que traer aquí, al hotel, desde que pisas el primer escalón de la entrada, son ganas de pasarlo bien. En el momento en el que entras aquí, el resto de jalón no es nosotros. Tú solamente ven con ganas de pasarlo bien, y nosotros nos encargamos del resto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!